Domingo 7 de febrero del 2016 Tenemos que resaltar que son 40 domingos de perseverancia y resistencia por parte de los activistas de derechos humanos y marcado en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos a lo largo y ancho del país En Palma Soriano se comportó en Iglesia de San Juan Bosco, 14 damas de blanco participaron En Santiago de Cuba, 7 damas de blanco que se dirigían al corre fueron detenidas antes de lisa, antes de llegar al corre En Guantánamo participaron 12 damas de blanco y 4 fueron detenidas En Bayamo participó una dama de blanco y 3 fueron detenidas antes de lisa Hoy bien está por reportar, en Ciego de Ávila participaron 5 damas de blanco En Santa Clara, en Iglesia de Santa Clara de Azul participaron 7 damas de blanco En Matanza, en la provincia de Matanza participaron 41 damas de blanco En Arderrío, en la Catedral participaron 3 damas de blanco En la Habana participaron 34 damas de blanco y al menos están reportadas 16 damas de blanco detenidas antes de lisa Pueden aumentar la cifra En la Habana participaron juntos las damas de blanco 24 activistas de derechos humanos y al menos han reportado más de una trentena De activistas de derechos humanos del niños Quiero resaltar que en la campaña todos marchamos Nos dirigimos a la tercera avenida En Miramar, entre la calle 26 y calle 28 46 activistas de derechos humanos, entre ellos damas de blanco Con una bandera bien grande que decía 40 domingo, símbolo de número, todos marchamos Allí fuimos detenidos brutalmente por la fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado Policía Nacional Revolucionaria y Brigada de Respuestas Rápidas Quiero resaltar que la Policía Política, Seguridad del Estado La gran mayoría se visten de Policía Nacional Para poder reprimir con más impunidad Y poder también conducir los carros patrullas Donde nos llegan detenidos Hemos sido detenidos por más de nueve horas Pero tengo que resaltar que hay damas de blanco Y activistas de derechos humanos Que todavía 10 y 30 de la mañana Del junio, 8 no han sido liberados También puedo resaltar que un activista de derechos humanos De la Unión Patriótica de Cuba Fue arrastrado, golpeado y pateado Por parte del Departamento de Seguridad del Estado Lo más importante es Quiero resaltar también que hay cientos De activistas de derechos humanos A lo largo del país Pero principalmente en la zona oriental Muchos de ellos que son del grupo Del movimiento Unpaco Que han sido detenidos también Y hasta ahora no tenemos las cifras altas Si puedo decir Que las cifras de detenciones A lo largo y ancho del país Son más de 200 activistas detenidos Solamente por ejercer su libertad En la campaña Todos marchamos Por la libertad de los presos políticos De La Habana, Cuba Berta Soledad Fernández